Muy buenos días niños, buenos días padres y familia. Seguimos con nuestras clases nuevamente de ejercicios como todos las semanas. Como ustedes saben, hay que ir calentando el cuerpo antes de realizar nuestros ejercicios. Y para eso, hacemos nuestra costumbrada al calentamiento. Ustedes y los niños, por favor, ahí calentamos, calentamos, calentamos. En promedio de un minuto, calentamos un medio. Por favor, necesito que sienten un medio para que ustedes puedan apoyarme en el calentamiento del ejercicio. ¿Ok? Ahí vamos calentando y vamos llegando. Vamos al menos aproximadamente un minuto, un minuto 10, un minuto 20. Sienten, dando un poco de vuelta en su camina liuda, que recuerden que estén preparados para el ejercicio. ¿Ok? Sienten. No tire usted mucho el lugar, va hacia adelante, hacia atrás. Y ahí también. ¿Ok? Vamos a levantarle un poco la rodilla, pero le vamos a tener un poco la rodilla. Y vamos trabajando levantándolo. Entonces, el primer calentamiento, ahí estiramos un poco las piernas, no mucho. ok, ok, ahí, y mantenemos las manos en el piso, ok, ya mantenemos y hacemos uno, dos, hacia abajo, tres, cuatro, y cinco, excelente, ahí, comparte calzamiento en eso, ok, de ahí que estamos ahí, tiramos las piernas y bajamos también igual, uno, dos, tres, cuatro, y cinco, cambiamos la otra pierna, uno, dos, tres, cuatro, y cinco, perfecto, muy bien, ahí subcamos, ok, vamos ahí un poco, tiramos un poco los acudamos, nos mantenemos ahí, listo, firmes ahí, nos mantenemos unos segundos en esta posición, a ver, vamos a ponerle cosas para ver la posición, como plancha, pero solo nos quedamos arriba, listo, ahí nos quedamos unos segundos para mantener ahí, la fuerza, aquí te pongo unos segundos, nos mantenemos ahí, ahí, también te pongo ahí, pide la punta y pico, pide la punta y pico, pide la punta y pico, exacto, ¿eh? muy bien, ahí donde estamos, respiramos, respiramos, respiramos para ahí, recargamos energía, vamos a ver con la boca, ahí, ok, muy bien, ahí donde está, ahí donde está, para coger la pared y estirando, las piernas hacia atrás, ahí, yo eso nuevamente, yo ahí, nuevamente ahí, nuevamente ahí, estiro, como golpeando la cámara, y de eso, nuevamente, estiro, así, estiro, como golpeando la cámara, ¿no? Estiro nuevamente, rodilla, levanta la rodilla, y, y estiro, levanta la rodilla, levanta la rodilla, levanta la rodilla, excelente, buen trabajo, soltamos piernas, ok, soltamos, con respiración, ahí nuevamente, ok, vamos a aprender a hacer nuestras primeras, bueno, yo no trabajo a dominar, a dominar, miren, las piernas, de mis pies al piso, vamos a poner el costado, ok, al piso, la planta y mis pies al piso, voy a ir, ok, vamos a hacer, pongo mi mano, cada vez que yo suba, voy a contraer, ok, bien, el estómago, ¿no? las ordinadas, voy a leer, cada vez que levanto, voy a cruzar, mi mano, mira aquí, levanto, cruzo, cruzo, mediamente bajo, mediamente bajo, y bajo, ok, vamos a hacer dos series de cinco, ¿listo? uno, dos, tres, cuatro, cinco, la tercera la voy a hacer, que ustedes quieran, para que pueda dar la otra, ¿listo? uno, dos, tres, cuatro, y cinco, excelente trabajo, muy bien, bajamos ahí, seis, colocamos el pie ahí, y estiramos la pierna hacia atrás, la punta y pierna es como va ahí, mi brazo es hacia adelante, mi rodilla ahí, ok, la tengo ahí, por unos segundos que la tengo ahí, cardíbalmente, y voy cambiando, otra vez, nuevamente, tirando mi brazo, también, nuevamente, ahí, listo, muy bien, y trabajamos los hombros, bajamos un poco de hombros, y trabajamos los hombros, ahí, ok, listo, trabajamos la pierna ahí, hemos estado siempre trabajando, un pie a pierna y la otra, ok, ahí vamos a seguir, a ver algunas cositas diferentes, ok, vamos a ir aumentando, listo, y quinta, ok, mi cuerpo pegado, y abrazo, me como, abrazo mi rodilla, ahí, ahí abrazo, mantengo unos segundos, tengo unos segundos, cambio, abrazo, mongo todo mi cuerpo, paso mi brazo debajo de la rodilla, mi pierna está ahí, y cojo, abrazo, ahí, lo voy a abrazar, lo mantenemos ahí, en equilibrio, y también mantenemos ahí, que el cuerpo vaya acostumbrándose, a pegar ahí a la rodilla, lo voy a hacer acostado, así de encima, y ponga acostado, para que usted se vea bien, abrazo, ahí, mantengo, por unos minutos más, ok, muy bien, ahí nos paramos, soltamos las piernas, ahí, soltamos las piernas, soltamos las piernas, manos, 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 y, cambio, 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 adelante, atrás, cambio, adelante, atrás, cambio, adelante, y atrás, cambio, adelante, atrás, cambio, adelante, atrás, cambio, adelante, atrás, y atrás, cambio, adelante, atrás, cambio, adelante, atrás, cambio, Y hacia atrás, cambio Y hacia atrás, cambio Tras Capito Excelente, buen trabajo Bueno papás, buenos niños Les agradezco mucho que estés practicando con tus hijos Y nos vemos la próxima semana Muchas gracias, hasta luego Gracias